¿Qué tal, mi amigo? Buenas tardes. A ver, contame eso. Vengo a decirte que tengo dos canciones que logré hacer. Soy un músico. ¿Sos músico? ¿De dónde sos? Vengo allá cerca, no sé si conoces, de la aldea Tierra Blanca, en Xerpetén. ¿A aldea Tierra Blanca, en Xerpetén? Cerca de ahí estoy. Cerca de ahí. Aldea Tezulutlán. Aldea Tezulutlán. Desde ahí venís. ¿Y sos músico? Sí. ¿Hiciste dos canciones? ¿Tú las hiciste? Ajá. A ver, cantalas. Se me olvidaba decir que soy músico. Lo hago en sax, lo toco. ¿Ah, saxofón? Saxofón. Ah, o sea que no cantas. No. ¿No sos cantante? No. ¿Sos músico? ¿Tocas el saxofón? Sí. Ah, pero ¿cómo vas a hacer entonces con la... Aquí yo traje mi sax? ¿Dónde lo traes? Ahí traes tu saxofón. Ajá. Sácalo pues. Vamos a escucharte. ¿Cómo te llamas? Inocente. ¿Inocente? Ajá. ¿Inocente qué? Tiul, Choco. ¿Inocente Tiul? Ajá. Ahí está mi amigo Inocente Tiul. Ah, y traes en tu mochila, traes el saxofón. Primero. ¿Y dónde aprendiste a tocar saxofón? En la casa. ¿Solito? Sí. ¿Te gusta mucho la música? Me gusta. Eso es cuando pues los jóvenes tienen un... Tienen un hobby, aman hacer algo pues... Pues no hay impedimentos para aprender. Y eso... Pues es admirable. ¿Cuántos años tenés Inocencio? Inocente. ¿Inocente? 22 tengo. ¿22 años? Sí. ¿Y hace cuántos años empezaste a tocar saxofón? Voy a cumplir dos años. ¿Dos años vas a cumplir? Compré este saxo de noviembre. En noviembre. Hace dos años. ¿Y cómo se llama tu melodía? La cumbia del Quetzal. ¿La cumbia del Quetzal? Ajá. Veníte por acá. Aquí está Inocente con la cumbia del Quetzal. No hombre, qué bueno. Dale, pues. Dale, pues. Dale, pues. ¡Adiós! Dale, pues. Dale, pues. ¡Nos vemos. Dale, pues. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! La letra, ¿qué dijera? ¿Qué dijera la letra de la cumbia? No hay letra. Solo así. O sea, no hay letra. O sea, es una melodía que no tiene letra. No tiene letra. ¿Y por qué no le has hecho la letra, si está muy bonita la melodía, la tonada? No, no le toqué completo la canción. ¿Por qué no lo tocaste completo? ¿Viste? ¿Viste para acá, Inocente? Una partecita. ¿Ah? Solo te queda una partecita. ¿Y esa partecita, qué dice? Sí, no tiene letra. Solo que así lo hice. Tocala otra vez, vamos a ver si es lo mismo. Voy a tocar completo. Tocala completa, pues. Tocala completa, pues. ¡Gracias! 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 Eso inocente. ¿Y por qué le pusiste la cumbia de Quetzal? No sé. Porque así se me ocurría... ¿La cumbia a Quetzal? Ajá. Ah, pues qué bonito. ¿Y cuál otra melodía es la que hiciste? La dediqué para mi madre. ¿Para tu madre? magdalena y es una melodía para mi madre magdalena la cumbia dedicada a magdalena la mamá inocente y ¡Gracias! 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 Un saludo para tu madre, mandale un saludito a tu madre, Magdalena Un saludo para ustedes, mi familia No sé si van a ver este video Un saludo para ustedes, mis hermanos ¿Cómo se llaman tus hermanos? Mi primer hermano se llama Juan de la Cruz Juan de la Cruz El otro es Víctor René Mi hermano, Rosa Guadalupe Rosa Guadalupe Hay otros más Cinco hermanos ¿Inocente qué te llamas? ¿Inocente qué? ¿Solo un nombre tenés? Solo uno ¿Y por qué solo uno te pusieron a ti? Y a los demás dos nombres No sé, porque mi abuelo se llama Don Inocente Soy un tocayo ¿Sos tocadito de tu abuelito? Ajá Ah no, qué bueno ¿Y alguna melodía que te sepas así que sea reconocida? Ajá Me las sé algunas de... Con tu primavera A ver, tócala A ver, otra A ver, otra 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 ¿Cuál es? ¿Cuál otro te sabes? A ver A ver, un saludo para todos los amigos que van a ver el video ¿Qué les puedes decir? Este... Espero que me apoyen ustedes a los que van a ver este video ¿Tienes alguna página para que te sigan? No, no tengo ¿No tienes página? No tengo Hay cosas que sigan a Inocente Entonces, saluditos a todos allá Por Tezulutlán me dijiste Sí, Tezulutlán 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 Tezulutlán